Oye, Bampi, ¿viste las declaraciones que hizo Giovanni Vázquez? Yo soy sincera, mira, no sabía, pero sí me llevó varios comentarios por ahí de que él está diciendo unas cosas de mí no muy lindas. Bueno, está diciendo que supuestamente que tú por dos o tres pesos pues vendes videos porno. No, mira, yo no sé de qué le pasa a Giovanni, no sé en qué nube se atrepó o no sé qué se metió, perdona que hable así, ¿verdad? Pero no, fíjate, no, yo sí estoy haciendo videos y yo les llamo los Bampi videos. Los Bampi videos que yo estoy haciendo son para hacerle bromas a las personas que cumple años o personas que cumplen años o para un amigo que tú le quieras montar un vacilón o una broma. Por ejemplo, yo he hecho este video para personas embarazadas. Una vez una persona se iba a casar y le hice un bailecito, pero un bailecito, tú le vas a ir a vacilón, ¿no? Nada de obscenidades de hechos. Te voy a aclarar una cosa también. Sí he tenido, cuando las personas me escriben para pedir los videos, muchas personas sí me hacen estas preguntas, pero yo siempre respondo que no, que yo lo que quiero son son videos serios, vacilón y chéveres, no videos pornográficos. ¿Pero no salen videos en nube enseñando la puruca? No. Ah, ok. ¿Y qué tú le dices a Giovanni que te debe estar viendo por televisión ahora? Giovanni, de verdad que tienes que bajarte de la nube que está trepada, no sé qué te pasó. No sé dónde tú sacaste esto, porque de hecho yo hago los anuncios en mi página sobre los videos y en ningún momento yo estoy diciendo ahí que voy a hacer videos pornográficos. O sea, que si él dice que hay un video tuyo enseñando la puruca, eso es un embuste. Pues claro, enseñando la puruca de los videos míos, para la gente. No. 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 Ok.